Como distanciamiento entre Asesino y tú, ya le preguntamos a Asesino, pero nos gustaría conocer tu opinión. No, o sea, no tengo mucho que decir, o sea, estamos los dos aquí esperando para el sábado, pero a ver qué pasa. ¿Todo bien con Maw? Sí, sí, todo bien. Oye, hay mucha polémica en redes por el face to face con Asesino. ¿Tus primeras impresiones? Bien, a mí me gustó. Es un poco lo que he dicho de que al final yo veía los otros face offs que había visto, veía gente, todos como en el mismo papel, todos intentando crear el morbo de la misma manera. Y yo sinceramente no soy así. Luego, si alguien es así de verdad, que sea así está muy bien, pero yo quería ser como soy yo y a mí me gusta poder decir lo mismo en una entrevista en la que estás tú delante y hablo contigo que en una entrevista en la que no estás y hablo de ti. Entonces, por eso creo que todo lo que dije son cosas que pienso de verdad. Y por eso sí que me gustó. Me gustó porque fui yo mismo y no me cambié por poder encajar en lo que esperase la gente de un face off. Ustedes dos son favoritos a ganar. ¿Cómo cambia tu enfoque para la Inter después de esta entrevista? Ah, nada. No, no te cambia nada. No, para mí es una entrevista en la que está él delante. Pero ya te digo yo, hago igual la entrevista, esté él o no, porque yo digo lo mismo, eso, estén presentes o no la gente de la que hablo. Así que para mí no cambia nada. Le da más hype todavía, pero bueno, es un Inter de Red Bull, él viene de ser campeón y yo soy un campeón. Venimos de enfrentarnos en la final, de tener ya mucha narrativa previa, entonces creo que ese hype ya ha estado. Y ahorita que hablabas de The Toke, ayer hubo una transmisión en Red Bull y él hizo el comentario de que notaba como un distanciamiento entre Asesino y tú. Ya le preguntamos a Asesino, pero nos gustaría conocer tu opinión. No, o sea, no tengo mucho que decir. O sea, estamos los dos aquí esperando para el sábado, pero a ver qué pasa. ¿Todo bien con Mau? Sí, sí, todo bien. ¿Viste el face off de Asesino? No. Nada. No, de verdad. Bueno, a ver, he visto algunos extractos que hablan de mí, entonces claro, la gente me inquieta porque hablan de mí. Pero bueno, o sea, yo respondo a lo que hablan conmigo, a lo que hablan de mí. No tuviste nada que decir entonces de lo que fue Asesino. Yo es que he venido para hablar el sábado, o sea, ahí lo que hagan entre las semanas me parece que está muy bien.